Amigas y amigos del Ángel Metropolitano, soy César Aldama y aquí tienen las breves del Ángel. La mañanera hoy comenzó con María Luisa Alvores, la secretaria de Bienestar, quien dijo que en mayo se cumplió la meta de entrega de apoyos a madres trabajadoras. Recordó que se dan 3.600 por niño con discapacidad y se cubren hasta 3 niños por hogar. Se han entregado ya el 92% de los apoyos de acuerdo al padrón. El secretario de Educación confirmó que son 1.26 millones de familias que ya han cobrado el apoyo de las becas para educación básica. Y Raquel Sosa, respecto a las universidades Benito Juárez, para las regiones más pobres del país, dijo que cada plantel costará 10 millones de pesos, que tiene 300 mil alumnos por atender y que ya hay 83 planteles abiertos y 7 mil estudiantes registrados, cada uno con su beca de 2.400 pesos. El presidente anunció que hoy va a enviar toda la información de los 10 mil millones de contratos en publicidad al INAI. Ojo con eso. Atención con esto. Ayer la Secretaría de Hacienda informó que la Unidad de Inteligencia Financiera incluyó en la lista de personas bloqueadas a Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, y por derivación a Altos Hornos de México y otras personas morales. Recordemos que hace unos días la función pública inhabilitó por 10 años a Lozoya y ahora la oficina de Santiago Nieto, quien recordemos culpa a Lozoya de que se le haya despedido cuando estaba al frente de la FEPADE, pues dice que detectaron operaciones con recursos de procedencia presuntamente ilícita. Lozoya tiene 30 días para justificar esos movimientos que le detectaron. Ya veremos en qué acaba. Y mire esto. Después del optimismo que generó el comparativo de abril contra diciembre pasado, el secretario de Seguridad capitalino admitió un nuevo repunte de los homicidios en la ciudad en el mes de mayo. Aunque no dio a conocer el número, dijo que estaría relacionado con el crimen organizado. En otro frente, el Consejo de Seguridad y Justicia informó que el robo de vehículos de enero-abril creció 45% con respecto al mismo lapso de 2018, que son 4,634 los coches que se han robado nada más en estos primeros cuatro meses en la capital. Un pasito para adelante y dos pasos para atrás. Ya que andamos necesitados de optimismo, si bien es circunstancial, hay que destacar que México, por primera vez en la historia, es el primer socio comercial de Estados Unidos durante tres meses continuos. Entre enero y marzo, el intercambio entre ambos fue de más de 150 mil millones de dólares. Han circulado mercancías por un valor mayor a 4,400 millones con respecto al mismo periodo de 2018. En segundo lugar, Canadá. En tercer lugar, China. Y lo mejor es que tenemos Superávit, 22 mil millones de dólares a nuestro favor. ¿Qué tal? Y cerramos con esto, que es una locura. Escuche, hace unos días la empresa SpaceX, propiedad de Elon Musk, confirmó el despliegue de sus primeros 60 satélites como parte del proyecto Starlink, que está diseñado para proveer Internet desde el espacio a todo el globo. Es decir, colocó sus propios satélites con su propio cohete Falcon 9, con todas las facilidades del gobierno de Estados Unidos. La web desde el espacio funcionaría a partir de que se coloquen 800 satélites. ¿Qué quiere decir? Que les faltan todavía 12 lanzamientos más. ¿Qué le parece? Ahí están las breves del día. Síganos en nuestras redes o para más información, angelmetropolitano.com.mx